Luego de 46 años, el Parque Zoológico y Botánico La Reina de Ticimín luce una imagen moderna y renovada, luego de que el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó los trabajos de remodelación de este espacio, que servirá para que niños y sus familias disfruten momentos de diversión y sano esparcimiento bajo los protocolos sanitarios correspondientes. Cabe mencionar que estas obras, en las que se invirtió casi 35 millones de pesos, contribuyeron con la generación de 120 empleos directos y 360 indirectos. Se encontraban listas desde marzo del 2020, pero no había abierto sus puertas al público en seguimiento a las recomendaciones que emitieron las autoridades de salud por la pandemia del coronavirus. El director del Instituto para la Construcción y Conservación de la Obra Pública, INCOPI, Virgilio Crespo Méndez, explicó que los trabajos consistieron en la construcción de 23 nuevos espacios para las 215 especies con las que cuenta el zoológico, los cuales se acondicionaron de forma similar a su hábitat natural. Para ello, se desplazó a cada ejemplar a una zona diferente, donde recibieron la atención necesaria y se evitó que se estresen por el ruido u otros factores propios del proceso, garantizando su integridad. Para seguridad de los paseantes, se colocaron rejas de delimitación para evitar el acercamiento a las áreas de los animales y prevenir posibles accidentes. Para brindar un mejor servicio, se construyeron dos módulos de baños y andadores de concreto, todo adaptado para la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad. De igual forma, mencionó que se levantó una estación de tren para el cual se instaló un circuito que corre toda el área de los animales. Hay que señalar que el vehículo será proporcionado por el ayuntamiento de este municipio. Anteriormente, operaba uno de ruedas. En el área botánica se realizaron andadores de concreto, que también se reforestó con la siembra de diversas especies de plantas y cuenta con iluminación mediante postes, así como mobiliario urbano, como bancas y basureros. Vila do Sal realizó un recorrido por este espacio, que permaneció cerrado al público dos años, debido a las obras y restricciones por la pandemia. Noticias Teleplay.